Una verdadera fiesta en torno al deporte se vivió este fin de semana en la Universidad de la Frontera cuando se realizó la segunda versión de la gran corrida familiar convocando a más de mil personas. Competidores de todas las edades y de distintos puntos de la región llegaron desde muy temprano hasta la línea de partida mentalizados en probar sus habilidades y resistencia en la pista a pesar del implacable frío. Con el frío yo creo que eso fue bastante duro, pero luego ya entrar en calor y acá cerca del estadio ya me pude despegar del segundo y tercer lugar y quedarme con el primer puesto. En el club donde estamos somos todos familiares y todos corremos. Hay varias familias, venimos como alrededor de 7 familias a participar. Importante concurrencia que dejó satisfechos a los organizadores de la casa de estudios, considerando las diversas actividades paralelas que se realizaban en las corridas, zumba, body combat y crossfit, además de clínicas deportivas, entre otras. En los últimos años hemos abierto nuestras puertas hacia nuestros vecinos, hacia la comunidad en general, para que puedan conocer nuestras instalaciones y también puedan relacionarse con nuestra casa de estudios de la mejor forma posible y que es mejor que el deporte y la actividad física. Hubo mucha gente participando, hubo niños, adultos, adultos mayores y eso nos deja muy felices. La universidad ya de por sí tiene que estar en todos estos actuales de la vida cotidiana de la ciudad y de la persona. Es el objetivo de la extensión de la universidad. Tras esta nueva instancia familiar, desde la casa de estudios ya se preparan para un nuevo hito deportivo para la capital regional, ser subsede del sudamericano de voleibol durante el segundo semestre de este año. Sería interesantísimo y espectacular que la universidad vuelva a estar a nivel nacional y a nivel internacional en una posición de ese tipo, tal como lo hicimos alguna vez ya cuando fuimos subsede de la Copa América en fútbol. Completa jornada deportiva que integra a la comunidad a la casa de estudios, gracias a la convocatoria ya se habla de una próxima versión de esta gran corrida familiar.